Hola, ¿qué tal? Yo soy Sara Ramírez, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo diferente, no traigo ningún videojuego, ningún gameplay. Hoy os traigo una herramienta con la que poder mejorar vuestro stream y hacerlo más dinámico y divertido. La herramienta se llama TriggerPier, ¿vale? Y sirve para poner imágenes, vídeos y sonidos con comandos o con puntos del canal. Así que vamos a pasar al escritorio y os explico cómo va un poquito. Lo harías con tu Twitch, le da las autorizaciones necesarias y listo, ¿vale? En este ejemplo os voy a poner un GIF, ¿vale? Así que nada, le daríamos a crear aquí en este apartado de imagen, le damos a crear, ponemos un nombre para el comando, yo voy a poner un comando que se llama SuperF, si no sois afiliados y lo queréis dejar con el comando, aquí podéis modificar quién lo puede usar, todo el mundo, suscripciones, BID, moderadores y el cooldown, ¿vale? El cooldown por usuario y el cooldown global. Si yo, por ejemplo, estoy en tu chat y uso el comando SuperF, yo tendría que esperar 60 segundos para usarlo y el resto del chat 30, ¿vale? Yo lo voy a poner con los puntos del canal. Es muy importante que todo sea el mismo nombre, mayúscula, minúscula, todo. Esta palometilla de aquí, esto sirve si la activas, es para que el comando no funcione y solo funcione con los puntos del canal, ¿vale? Yo en mi caso lo voy a dejar desactivado y le damos a Save. Cargamos la imagen, yo ya la tengo cargada porque cuando hice la prueba, pues la cargué. Esto es el tamaño, lo puedes poner más pequeño, más grande, eso lo vamos a ver mejor después. Le damos a salvar o no a guardar. El siguiente paso sería irnos a nuestro panel de control de Twitch, a recompensas del espectador y a puntos del canal, si lo queremos hacer con los puntos del canal. Administrar y añadir nueva recompensa personalizada. Ponle un nombre, el nombre lo mismo, igual que lo que hemos puesto en Triggerfire, ¿vale? La descripción fue algo molo. Invocas el GIFT de SuperF, por ejemplo. Un importe, yo le pongo 100. Icono de recompensa, si tenéis alguna imagen, pues la subiríais aquí, ¿vale? Con estos tres tamaños, el color de fondo, yo le voy a dejar todo automático por ahora. Y aquí, en cambio, que en Triggerfire no nos dejaba, no sé si os acordáis, pues aquí sí, os dejaba poner vuestro cooldown. Yo lo voy a dejar, tal y como está. Le damos a crear y cerramos. Aquí vemos, aquí arriba vemos que ya está creado. ¿Qué faltaría? Irnos otra vez a Triggerfire. Nos vamos a este circulito rosa que tenemos abajo a la derecha. Copiamos el link que nos aparece y nos vamos al OBS. ¿Qué hacemos en Streamlabs? Nos vamos a fuentes, agregar nuevas fuentes, fuente navegador, agregamos. Yo le pongo a Trigger, por ejemplo. Y aquí copiamos el enlace del otro sitio, ancho y alto. A lo que tengáis configurado vosotros, vuestros directos, vuestros OBS, ¿vale? Yo lo tengo a 1920-1080, así que es lo que le pongo, a pantalla completa. Y ahora tendríamos que volver a Trigger. Y ya hacemos las comprobaciones de que vaya a funcionar. Así que primero ponemos, por ejemplo, una posición, menos 50, menos 50. Esto va a hacer que aparezca arriba a la izquierda. Ahora, vamos a comprobarlo. Punto del canal, super F, canjeamos. Pero como veis, sale enorme. Así que aquí es donde vamos a tocar el tamaño. Lo vamos a poner a un 30, por ejemplo. Y a ver cómo funciona ahora. Punto del canal, super F, canjeamos. Yo creo que esta posición sería la correcta. Esto ya para gustos colores. Ya. También lo podéis configurar para que cada vez aparezca en un sitio diferente. Solo tenéis que activar Random Position y ya está, ¿vale? Le damos a Guardar con la configuración que tenemos. Y ya estaría. Y listo, familia. Pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya servido. Suscribiros, Like, Comentarios. Siempre estoy contestando vuestros comentarios. Y en la descripción del directo, aparte del enlace a la página de Triggerfire, también tendréis mis redes sociales y mi canal de Twitch, donde hago directos diarios. Así que, sin más, espero que os haya gustado el vídeo. Un besito y nos vemos en el siguiente. Chao.